¿Quieres más pruebas? ¿Quieres más pruebas? ¿Me quieres hacer trabajar más? Yo feliz, porque a esto me dedico. Te pregunto, ¿cómo te llevas con Diego? Mal. ¿Por qué? Porque me abandonó, es un irresponsable. ¿Te abandonó o tú lo abandonaste a él? No, él me abandonó. ¿Cuánto que tú lo abandonaste a él por andar con Pablo? No. Tú estabas en una relación... Tú me dijiste que era sola. A ver, ¿ella te dijo que era sola? Sí, me dijo que era sola cuando la llevó a conocí. Cuando te dice que es palmera, ¿también la vas a creer? Cuando yo la conocí, me dijo que era madre soltera. Ajá. Que era madre soltera. No es madre soltera. Diego existe. Ella vivía con Diego. Tenían una excelente relación. No. Cuando te conoció y supo que tú eras viudo, que tienes una casa, que tienes dos hijos, vio la posibilidad. ¿Y sabes qué hizo? Le fue infiel a Diego contigo. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Es falso? Claro, ya no teníamos nada que ver. Es tu palabra contra la de Diego, ¿por qué está aquí? Adelante, Diego, por favor. Así de sencillo. ¿Qué es eso? Aquí está Diego. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Buenas tardes, Rocío. Bienvenido. Tú eras pareja de Magali. Sí, efectivamente. Magali le ha dicho a mi producción que tú no buscas a... Por favor, necesito que escuchemos a Diego. Que tú no te haces cargo de tu hija. Que tú no buscas a tu hija. Que eres un irresponsable. Y que tú las abandonaste. No solamente a tu hija, sino a Magali. Te pregunto, ¿qué de lo que ha dicho es cierto o falso? Pues, la mayoría es falso, Rocío. ¿Sí? Yo, pues... ¿Qué sucedió? En su momento, yo te lo explicaré, mira. Yo siempre fui muy atento con ella. Siempre estuve al cien con mi familia. A mi hija no le faltaba de comer. No te puedo asegurar que ganaba miles al día. ¿Puedes dejarla hablar, por favor? No te puedo asegurar que ganaba miles al día, pero lo poco que ganaba creo que sustentaba la comida y los gastos. ¿Ustedes seguían juntos? Sí, viene aproximando año y medio que ya no nos vemos. ¿Por qué se separaron? Pues, es que llegamos a una discusión por temas de la escuela de mi hija y en esa discusión, ella me reveló que estaba con esa persona. ¿Con Pablo? Sí, ella me hizo saber que se veía con él, que era su mamá. Pero tú me dijiste que era sola. Tú me dijiste que era sola. ¿Qué era su mamá? 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 Ella me dejó. ¿No termina de hablar? Ella me dejó. ¿Ella te dejó a ti? A la semana llegué y no estaba mi hija, no estaba ella en la casa. Estaba todo vacío. ¿Sin previo aviso? Sin previo aviso. La niña está registrada con tus apellidos. Sí. ¿Y tú sustentabas a la niña? Pues sí, hasta la fecha traté de darle lo más que pude, pero pues a su conveniencia, cuando podía me dejaba verla y cuando no, no. ¿Y en qué se basaba o por qué te condicionaba? ¿Con qué te condicionaba que pudieras ver a la nena? Una base monetaria. Siempre fue dinero. Ella me decía, si tienes dinero, pues vien a ver a la niña. Aunque trajera dinero, iba a buscarla al trabajo, Rocio. Siempre traté de dar, pues, ese interés. No nunca trataste nada. Siempre la iba a buscar. Llegó el grado de que me corrieron de su trabajo porque ella les dijo que yo estaba haciendo relajo, que yo estaba molestándola, hostigándola, cuando yo lo único que exigía era poder ver a mi hija. Y a eso vengo, Rocio. Créeme que no quiero pelear, no quiero temas porque afecta la salud mental de mi hija. Yo lo único que quiero es arreglar todo, si se puede, por la santa paz y si no se puede, pues, actuar de la manera legal. Es verdad que te dijo con esas palabras textuales, como si te estuviera escuchando, fíjate, así, como si estuviera al lado. ¿Te tengo que dejar o te voy a dejar porque contigo no tengo nada seguro? Sí, Rocio. No tenía nada seguro. No tenía una estabilidad. No tenía una economía. O sea, tú andas buscando quién te resuelva la vida económica. Yo no estoy buscando quién me resuelva la vida económica. Solamente quiero lo mejor para mí y para mi hija. Pues a ver, hasta ahorita te la has resuelto. Lo que tú viste entonces en Pablo y lo que sigues viendo en Pablo es una salida económica segura para... No, solamente es una estabilidad. ¿Qué? ¿Estabilidad de qué? Me imagino que yo crezco el dinero que yo te daba, le dabas a él. Pablo, ¿estabilidad de qué? Una estabilidad para mí y para mi hija emocionalmente. ¿Estabilidad en qué sentido? Emocionalmente, porque con él eran gritos, peleas, alcoholismo. Va a tener una estabilidad emocional, pero le va a hacer lo mismo. Yo estaba bien, yo era una persona divertida, alegre, Rocio. No te pegues, por favor. Yo era una persona divertida y alegre, pero a causa de ella me volví alcohólico. La verdad, le caí mucho, Rocio. No vengas a decir cosas que no son. Y ahorita vengo con pruebas, vengo con exámenes, estoy limpio, estoy tranquilo. Usted calla, señora. Usted nadie le está metiendo. Nadie le está metiendo. ¿A pedir ayuda para... A solicitar ayuda para poder tener la custodia de tu nena? Eh, si fuera posible, sí. ¿Con quién vives? Yo vivo solo. Solito. En este caso, yo a mis padres solamente los fines de semana. Mi papá, pues, ahorita está en el hospital. Mi madre, pues, es la que me apoya prácticamente en todo. Me apoyo emocionalmente y, pues, a salir de todo esto. Ok. Entonces, si es que pudiera existir la posibilidad, que el juez lo tendría que determinar, de que tú te quedaras con la nena, con la custodia y demás, ¿tienes manera de que tu mamá te eche la mano? En todo, en todo, Rocio. Sí, siempre las personas que se sienten agredidas y que no tienen o no se sienten acorraladas, no tienen una salida, se van a expresar con cosas que de verdad parecen hasta locura, ¿no? De parte de otras. Es una reacción, digamos, normal en un término animal, ¿no? Es una defensa. Sí. Echar la culpa siempre es una manera de creer que nosotros estamos libres, ¿no? Y también aquí, bueno, pues, además de todo lo que se ha platicado, toda esta cuestión es muy violenta. Ha habido muchos abusos también, ¿no? En la parte psicológica y emocional que se han ido permitiendo y por muchas partes se ha ido cometiendo como abuso tras abuso, ¿no? Tanto de Magali como, pues, de Pablo, porque al no cuidar a sus hijos de estas situaciones, pues, está permitiendo ese abuso y también está sufriendo de abuso sin darse cuenta. Y también en esta defensa, por no querer trabajar el dolor, el duelo o lo que esté guardando, pues, se está escudando en el amor de Magali, ¿no? Claro. Entonces, pues, aquí hay muchas cosas que evidentemente si no se trabajan, siempre hay tiempo para trabajarlas, pero si no se han trabajado a tiempo, nunca es tarde y ya es el momento para poner manos a la vida. La obra, porque esto solo va a seguir creciendo. Estas cosas no mejoran, empeoran. Claro. Entonces, hay que ponernos a trabajar aquí porque los abusos van a seguir pasando si esto no cambia y los duelos, entonces, sí se van a empezar a complicar. Claro. Ahora, ¿eso de qué? Es que me hace sentir vivo, ¿no? Pérame, pues, estás respirando, estás vivo. Es que me inyecta juventud, no hay inyecciones para la juventud. Yo cuando lo conocieron, parásito. Hay que asumir la edad. Eso es lo que era. Yo me siento bien con ella. Ay, Dios, perdón. No era un parásito. Yo, yo me siento bien con ella. ¿Quién era un parásito? Tu papá estaba todo de iris, bien apagado. O sea, parecía un señor como de los 60 años. A ver, Magali, ¿estás comparando a Pablo con un parásito? Pues es que así parecía. Lo que pasa es que... De verdad, así parecía. Bueno, el amor es ciego, ¿no? ¿Qué? ¿Tu amor es ciego, pero le digo la verdad? O sea, ¿tu amor es ciego? Siempre es así. O sea, ¿tú estás dispuesto a, con tal de tener una compañía, en este caso menor que tú, cegarte de esa manera y que te sigan ofendiendo, permitir humillaciones como lo que acabamos de escuchar? No, claro que no, pero pues... ¿Qué le dice, parásito? No, lo trata hasta de peores maneras. ¿Qué le dice? Que es un animal. ¡Ay, Dios! Que es un animal y nos lo dice a nosotros. Evítense porque él hace lo que yo digo. Él hace lo que yo digo. Y sí, ¿eh? Y sí. Se lo ha dicho usted, ¿eh? Lo que pasa es que ustedes siempre, todo el tiempo, le tienen el coraje. Pablo, ¿qué más quieres, Pablo? A ver, te están hablando, Pablo. A ver, te lo digo, abre los ojos. Ella es una vividora. Lo que me hizo a mí, te lo va a hacer a ti. Y así sigue la cadena. Estoy con la boca abierta. Por favor, entiende. De verdad, estoy con la boca abierta. Como hombres que somos. Ella es una vividora. Y si no quieres perder a tu familia, como yo estoy sufriendo ahorita por no tener a mi hija, abre los ojos. Ay, pobre. A ver, sufre. Una prueba. Te pregunto. ¿Tienes el valor suficiente como para sostener un reto que se me acaba de ocurrir? A Magali, por supuesto. ¿Qué tal si tú desde hoy le dices a Magali? Desde hoy en adelante, mi prioridad son mis hijos. Tengo que aportar lo mayor posible en cuestión económica a mis hijos. Tengo gastos que cubrir que son prioridad. Y no voy a poder ayudarte a ti económicamente. ¿Estás dispuesto a decírselo? No, Rocío. Lo que pasa es que ahorita lo que supe, la verdad, la verdad, no quiero nada con ella. Quiero pedirle disculpas, perdón a mi hijo. Y lo que es, lo que es, ahora sí que... No, ya les creyó. No les va a creer. Con lo que estoy viendo, no tiene caso ni de hablar de ella. No tiene caso. No tiene caso ni la verdad. Yo no vengo a recuperarla, yo no vengo a recuperarla a ella. Ella no me interesa. A mí me interesa tener a mi hija a mi lado. Que comparta. Pero yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero por ella. ¿Me gustaría vivir con una persona? ¿Tú me la niegas? ¿Después de cinco años? ¿Solamente a tu conveniencia me dejas verla? ¿Me gustaría vivir con una persona así? ¿No me dejas verla? En realidad, le dices a tu papá responsable y merezco verla. Y animar, digo, Dios mío, o sea, si eso es amor, yo no sé qué sería desamor y pleito, ¿verdad? Ahora, hay una menor de por medio, Mario. Y en este caso, Diego ha venido a pedir nuestra ayuda. Ahorita vamos a ver qué es lo que tienen que hacer legalmente para que, si realmente es cierto que Pablo ya no quiere continuar la relación con Magali, pues que lo haga legalmente correcto. Porque ¿cuántos años tienen de relación ustedes? ¿O cuánto tiempo? Yo llevo con ella un año juntado. Ah, entonces todavía no se genera ningún compromiso económico, ¿correcto? Ni moral, prácticamente. La única forma de que hubiera uno es que hubieran tenido un hijo, pero en este caso no lo es y por lo tanto no hay ningún concubinato. Aquí, pues los malos tienen que pagar y lo correcto en este caso es que hubo un delito que se llama sustracción de menores, puesto que Alondra fue sustraída del domicilio conyugal y fue llevada a un domicilio del cual Diego no tenía conocimiento. ¿Y sin su autorización? Sí, ahí es donde se configura la sustracción de menores. Entonces, el primer paso, si quiere hacer algo rápido, es denunciar la sustracción de menores y así obtener la guardia y custodia de su hija menor de edad, Alondra. Entonces, es el primer paso. Si quisiera hacerlo por una vía civil, deberá de demandar la guardia y custodia para que tengan un régimen de visitas y convivencias. Son estos dos. No podemos pasar por alto que una persona está cometiendo delitos porque la principal afectada es su menor hija, no ellos, sino su menor hija porque no ha tenido acceso a ver a su padre ni a una sana convivencia. Y por el lado de Ángel, bueno, si quiere hacer alguna acción legal en contra de su padre, demandar la pensión alimenticia directamente, a menos que él pueda comprometerse a solventar todos los gastos por parte de su familia. Y en este caso, pues no hay nada que reclamar porque únicamente con la sola manifestación de la voluntad de terminar la relación que hay ahorita, se acaba cualquier vínculo. O sea, simplemente Magali llega a la casa, empaca sus cosas y bueno, fue un placer conocerte, como dice la afamada canción del poeta michoacano Juan Gabriel y pues se acabó, ¿no? Y tendrás que responderle las llamadas a Diego porque no puedes estarlo incomunicando con su hija. ¿Quiere derechos pero no tiene responsabilidades? No, él quiere responsabilidades. Yo desde un principio he estado ahí, he querido ser el papá responsable que siempre fui. No acomode las cosas a tu forma. No las estoy acomodando. Pero ahora ve qué está haciendo, Rocío. Ya está volviendo alcohólico el señor. Ay, claro que no. Pablo, no es nada grave que te eches unas chelas, no, no lo es. Los excesos sí que lo son. No es nada grave que tengas o rehagas tu vida. No, claro que no. Al contrario, hasta es aplaudible. Para todos los pasos que tomes en tu vida, yo creo que lo que sí tienes que tener presente es la responsabilidad y la madurez y tener muy claras tus prioridades. Tienes dos hijos. Quiero recuperar el amor de mis hijos, Rocío. Pues ahí, yo creo que no lo has perdido. Porque no estarían de tu lado. Ni Ángel hubiera venido a este foro a decir, estoy pasando esto, estoy hasta el cuello de esta situación. Quiero una solución. Porque digo, ¿qué ganaría con estar atendiendo la palería que ni sueldo tiene cuando tiene la capacidad de tener una chamba donde le paguen bastante bien? Está estudiando. Yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me ayudes antes de que yo le pida perdón a mi hijo, a que me ayude a sacarle a ella de la casa porque con lo que me dice, pues se voy a poner al... No, te lo ayude, en dos minutos te lo resolvemos. Es muy simple. Se lo tienes en este momento, dile públicamente a la señora que ya necesita retirarse de tu casa. Díselo. No, pues ya, con lo que supe ahorita, no quiero saber nada de ti. Nada. ¿Me vas a dejar después de los planes que tuvimos? Tú sabrás qué vas a hacer con tu hija. O sea, después de todo... Tú sabes lo que haces. Tú cállate, no están hablando contigo. De un pa' delante, eres como un cero a la izquierda. ¿Sale? No, no quiero saber, quiero recuperar cosas. Llegando, lo que tienes que hacer es empacar tus cosas. Y yo lo que sugiero, no sé si estés de acuerdo, Mario, que se le llame a una patrulla. Para que en presencia de la autoridad, la señora saque sus cosas y que conste que fue de forma pacífica, que no hubo violencia, que no exista violencia, ni un conato de violencia, que no se vaya a prestar a malas interpretaciones porque después se las inventa, ¿no? De que son sacadas a la fuerza y demás y pues... Sí, afortunadamente hoy en día todos tienen un celular con el cual grabar. Yo empezaría a hacer eso grabándolo. Sí, es verdad. En lo que llega la patrulla. Esto lo puede hacer. Para que dé fe al final de que no se cometió ningún acto de violencia. Pero bien pueden sacarlo, y claro, no actuar de la misma forma que hizo ella, de sacar las cosas sin su autorización. Hay que pedirle que lo saque de una vía pacífica y voluntaria, siempre grabándolo y al final, bueno, que llegue la autoridad para que se constate que no hubo ningún tipo de robo o violencia. Y de eso te puedes encargar tú, Pablo, junto con tu hermano. Simplemente, digo, perdón, Ángel, simplemente grabar para tenerlo como testimonio y asegurarse de que si llega a dar patadas de hogado, de que llegues a querer agredir... Ya te habías tardado, ya te habías tardado. No, no te preocupes. Lucío, la verdad, quiero pedirle perdón a mi hijo... Ya estará, contesta, señora, ¿no? Ya estarás, ya estarás. Quiero, en verdad, perdóname. Ahí lo tienes. Mucho, porque ya vas a ser responsable de sus hijos. Tenías razón y todo eso, pero por el amor que yo tenía a ella, estaba ciego. Estaba ciego, Raci, y la verdad, estoy perdiendo hasta mi... Bueno, el negocio y el amor de mis hijos, que es lo principal. Está desatendiendo el negocio y ¿sabe qué está perdiendo? El amor de mis hijos. Y la voluntad. Y la voluntad es suya, señor. Nadie más, a nadie más le pertenece. Yo creo que quienes pueden querer algo serio y honesto con uno, deben de aceptarnos con lo que tenemos y con lo que traemos. Y es más, según tú, Magali, está actuando de una forma muy tonta, ¿no? No, perdóname, permíteme corregirte. Bastante inteligente. Aunque sea tarde, pero se dio cuenta. No creo, pero si él opina lo mismo, pues adelante. Que se vaya. Quisiera saber qué va a pasar con ella. Que ella se va de su casa hoy, no me importa que se quede en la calle. La niña se queda conmigo. Yo quiero que mi hija se quede conmigo. No, la niña se queda conmigo. Tiene un hogar, tiene una casa. Bueno, lo único que te voy a pedir, Pablo, es que no me busques. Lo primero que tienes que hacer es lo que dijo Mario. Levantar una denuncia por sustracción de menores. Automáticamente se levanta una, se acciona la alerta Amber. Es correcto. La alerta Amber te impide, ojo, cambiar de... Por ejemplo, si tu familia vive en Puebla, mejor que no te vayas. ¿Ok? Porque donde sea que te metas, te van a encontrar. Un menor es prioridad en la República Mexicana. Así que mejor que con flojita y cooperando, mamacita, ponte de acuerdo con el papá de tu hija. Lleguen a términos que realmente sean provechosos para la nena, inteligentes y no de revancha, porque llevas todas las de perder. Puedes terminar en prisión, aunque seas la mamá de la menor. No tienes ningún derecho a quitarle los derechos a tu hija. No tienes ningún derecho, aunque seas la mamá, aunque seas el papá, aunque seas quien seas, ¿cierto? De hecho, acabaría en la cárcel por ser la mamá de la menor. ¿Además? Porque ese es el motivo, ¿no? Haberle quitado el derecho a su hija de tener un padre existiendo. Entonces, aquí, bueno, pues si se desea denunciar el acoso sexual, se puede hacer. Si se desea denunciar, en este caso, la obstrucción de menores, que se haga. Y, por supuesto, el impedimento de la menor de edad para que pueda ver a su padre. Entonces, sí, en caso de que accione estas denuncias, pues sí, pasaría un buen rato tras las redes. Sin calculadora, ya lleva como 25 años, yo no sé cuántos sean. Y por lo pronto, 25. ¿Ves? Ah, si no, si soy buena para sacar la cuenta, es rápido. Sin calculadora, ¿eh? Te la volé, ¿no? Oye, estudiando Mecatrón, ¿qué decías a tu papá? ¿Qué le quieres decir a tu papá? Te habías tardado en darte cuenta. Sí, tienes razón, hijo. Tienes razón y la verdad, estaba ciego por el amor que yo le tenía a ella. Yo quiero que adelante aquí de Rocío, me perdones. Y la verdad, seguirle como esos tres años que yo estuve solo, pues bien ver por ustedes, por ti y tu hermano. Y pues quiero que me perdones y todo. Y la verdad, ella, quiero que me dé hasta mis llaves de mi casa para que, en realidad, ya no quiero saber nada de ella. Aunque no se las dé, cambia la combinación y con eso más que suficiente. Oiga. Lo que yo no espero de ti no es una disculpa o un perdón. No, sí, perdóname. Como yo ya lo dije, espérame. Perdóname. Espérame. Porque yo ya te necesité en su momento, pero todavía está Pablo en la casa. Sí, yo lo sé. Voy a cuidar de ustedes. Estás a tiempo, yo ya soy mayor de edad, me pude haber ido en cualquier momento, pero me quedé por él, porque él en verdad te necesita. Yo los quiero, yo los amo. Yo los amo, yo los amo, quiero que me perdones. Por su canción. Yo estaba ciego por el amor que yo le tenía, yo estaba ciego, quiero que me comprendas. Ángel, ¿lo perdonas o no? Estuve solo, sin tu mamá. Llega ella, ¿qué pasa? Es que nosotros también estuvimos sin tu mamá. Yo lo sé. Y no te cambiamos por alguien más. Quiero que me perdones. Es que yo no tengo nada que perdonarte. Ya no voy a meter ninguna mujer a la casa. Es falta de respeto. Eso no lo prometas, porque ni siquiera te lo están pidiendo. No prometas. No digo que te estamos pidiendo. O al menos ya ni siquiera yo. Te cuides a Pablo. Sí, voy a ver por ustedes, pero quiero que me perdones, que me perdones y en realidad hasta ahorita me doy cuenta que en realidad estaba mal. Estaba muy mal, Rocío. Y por el amor que yo le tenía a ella, estaba ciego. Ciego. Y la verdad... Ángel, ¿puedes comprender a tu papá? ¿Le crees? Conociéndolo como lo conoces, ¿le crees? Sí le crees. Sí le creo. ¿No se quieren abrazar? Sí, claro que sí. Ya no hagas locuras. El hijo dice no era el papá. Gracias por haber venido, Irma, y por permanecer vigilante. Y apoyando a mis sobrinos, la verdad. Como debe ser. Como debe ser. Gracias por haber venido. Cuentan con nosotros, obviamente, para hacerlo correcto. Incluyéndote a ti, Magali, que no sigas haciendo locuras. Hazlo por ti, hazlo por tu hija. Se lo merece. ¿Ok? No sigas haciendo locuras. Has tenido la gran bendición de tener grandes sopas a tu lado. No sé si habrá una tercera oportunidad. Supongo que sí eres muy joven. Pero si llega, no vuelvas a hacer lo mismo. Ojalá que aprendas de tus propias lecciones. La vida te acaba de dar una cucharadita de tu propia sopa. Así que yo no sé a qué te sabe. Si amargo o te sabe bien. Cuentas con nosotros, Diego, a levantar esa acta, a ponerse de acuerdo, a ver a esa niña y a sacarla adelante. Y a explicarle tantas cosas a la nena de manera inteligente. Nada de que no te veía porque tu mamá me lo impedía y demás. Hay que ser bien inteligentes. ¿Le podemos pedir un favor a Diego? Sí, señor. Es que por el tiempo en el que convivimos mi hermano y yo con ella... ¿Con Alondra? Sí, con Alondra. Le agarramos un cierto cariño. Entonces, si es posible verla de vez en cuando, se lo agradecería mucho a Dios. Claro que sí. ¿Estás de acuerdo? Muchas gracias por cuidar a mi hija cuando yo no estuve. Y eso se agradece de corazón. Muchas gracias. Y es una gran idea. Porque la nena, además de que no tiene nada de culpa, pues también habrá sentido cierto apego, cierto cariño hacia los jóvenes, ¿no? Adriana, es una buena idea. Y al final también, o sea, dentro de toda esta dinámica, pues Alondra tenía mucho que perder, pero afortunadamente al final del día no se quedaba en manos de personas irresponsables, ¿no? Si bien no tenían la capacidad ni por qué ser responsables de ella, pues al final tuvo la suerte de estar con Ángel y con Pablo que pudieron tratarla bien. Entonces, al final estos cambios, pues sabemos que para los menores es mucho más difícil procesarlos. Y al final, si aquí hay un vínculo y se puede dar continuidad, o por lo menos tener un proceso distinto, que no sea el abuso que se ha estado generando, evidentemente va a ser lo mejor para todas las partes. Tengan esa plática con Adriana. Vale mucho la pena, Pablo, Ángel, inclusive tú, Irma. Gracias. Perdiste una hermana. Sí. Que no es cualquier cosa. Así que gracias por haber venido, gracias por habernos acompañado. Cuentan con nosotros. Gracias. Y ojalá que hagan lo correcto. Gracias, Adriana, y gracias, Mario, y gracias, público. Simplemente deseándole lo que todas las tardes. Lo escribimos con mucho, con mucho amor. Y en verdad nació a partir de un decreto dedicado simplemente a todos ustedes. No tenemos más forma de agradecerle que esta. Desear todos los días que todas las puertas del universo se abran. Todas las posibles. Y que traigas hacia ti lo que mereces. Y para nosotros, todos y cada uno de este equipo maravilloso de producción, mereces lo mejor. Así que grábatelo. No te conformes con menos. Nos vemos mañana. Y se quedan con... Yo soy Betty Lafea. Sigue dando, ¿verdad? De Colombia para el mundo, Dios mío. Hasta mañana. Siente su cariño. Hasta mañana.